Música Amigos de Youtube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos y el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto Operación Rescate en el Área 51 vamos a hablar sobre lo que realmente sucedió en el Área 51 y lo que el gobierno de Estados Unidos ocultó pues resulta que cuando se estrellaron las naves espaciales de Roswell, Nuevo México ahí se estrellaron unos extraterrestres de un planeta conocido como el planeta Mercury una raza extraterrestre bastante peculiar y bastante desconocida procedente de otra galaxia, es decir fuera de nuestra galaxia por lo cual agentes de la CIA trasladaron a estos extraterrestres secuestrándolos y raptándolos llevándolos al Área 51, donde ahí se la pasaron, experimentaron con ellos durante un largo periodo de tiempo y los mantuvieron ahí durante un muy largo periodo de tiempo hasta que después, en el año 2018, yo en colaboración con muchos exmilitares decidimos hacer una operación de rescate para liberar a todos estos extraterrestres que eran aproximadamente 1.256 alienígenas capturados estos extraterrestres se descubrió que venían a la Tierra no con fines de destrucción no con fines negativos, sino que venían a la Tierra para crear al humano más resistente del planeta Tierra para modificar a la raza humana y crear al ser más poderoso del universo al ser más resistente del planeta Tierra a lo cual la CIA se negó a lo cual el Área 51 se negó y mejor decidieron experimentar con estos extraterrestres y mantenerlos ahí en secreto es decir que estos extraterrestres venían para mejorar a la especie humana para mejorarla, para que no tuvieran enfermedades para que fuera inmortal la especie humana pero la CIA obviamente no le gustó esto así que en el 2018 pues tuvimos un grupo de exmilitares y yo viajamos al planeta Marte con la finalidad de encontrar tecnología extraterrestre que posteriormente perteneció a vida extraterrestre para poder penetrar en las instalaciones del Área 51 en lo que ahí se encontraron unas grandes naves espaciales cañones de rayos de poder gigantescos entonces todas estas tecnologías fueron trasladadas a la Tierra fueron nos llevamos estas tecnologías a la Tierra y entonces en el año 2018 utilizamos toda la tecnología del planeta Tierra para infiltrarnos en el Área 51 y entonces fue así que empezó una gran batalla en el Área 51 entre estos exmercenarios entre estos exmercenarios y agentes de la CIA de y agentes del Área 51 de la más poderosa élite preparados de la más poderoso entrenamiento la operación fue todo un éxito y los extraterrestres fueron liberados y pudieron regresar al planeta Mercury de donde son los archivos desclasificados de estos extraterrestres con los cuales pudimos conversar con las cuales pudimos hablar nos desclasificaron unos archivos en los cuales ellos nos dejaron una carta en los cuales nos dicen que sus intenciones eran volver a la raza humana inmortal pero que después de esto vieron que la raza humana era una raza bastante negativa y que estaba manipulada por seres reptiloides a los cuales la raza humana hacía que se comportara como una raza bastante hostil y negativa por parte de estos reptiles y no solo porque estuvieran manipuladas sino porque la raza humana en su cerebro tenía una parte reptiliana en alguna parte escondida de su cerebro y eso fue la operación Mercury en el año 2018 ahí se libró una gran batalla épica no bueno el área 51 gran parte del área 51 quedó dañada quedó destruida y eso que el área 51 está está protegida con los metales más poderosos del planeta pero nosotros pudimos penetrar el área 51 y destruir estos metales estas barreras incluso un campo de fuerza electromagnético que pusieron con la tecnología más poderosa de más de más de más casita